¿Con este señor clave en la victoria de este estudiante? No, clave fue el anterior, que metió el gol y pudimos abrir el marcador después de... y pienso yo haber hecho las cosas mejor que argentinos. En el primer tiempo pasó poco, en el segundo tiempo se despertaron los dos y ustedes hicieron lo mejor. Sí, en el primer tiempo nos costó entrarles, se cerraron bien los caminos que teníamos y bueno, en el segundo tiempo pudimos encontrar los espacios, llegar más veces, pero bueno, Nereo la verdad tuvo una noche espectacular y bueno, por suerte Juan lo pudo vulnerar. Ahora viene lo más difícil, están arriba de todo, hay que mantenerse. Sí, sabemos que el torneo es muy parejo, que ningún equipo saca diferencia. Nosotros trataremos el sábado contra Quilmes, ir a hacer nuestro partido y tratar de sacar la victoria. Eranismo, gracias. No, de nada, gracias.